I play Kingdom New Lands every day, I play Kingdom New Lands I play Kingdom New Lands every day, I play Kingdom New Lands When I wake up Muy buena gente como estan y bienvenidos a otro episodio de Kingdom New Lands Vamos a continuar con esta serie que la verdad a mi me esta gustando mucho, a mucha gente me gusto en el directo que hicimos el dia lunes Asi que vamos a continuar, estamos con cero monedas, estamos totalmente pobres Y no me acuerdo si tenia granjas, si aca tenia granjeros que estaban sacando sus dinerillos Y por lo que recuerdo estaba el barco, aca bueno estoy viendo ahora mismo el barco Y el puerto estaba del lado de la derecha, asi que vamos a tratar de este capitulo de hacer el barco lo mas rapido posible Y ver que sale, acuerdense que de la izquierda hay un portal que nos estan viniendo a joder los bichos todo el tiempo Y trataremos de hacer el barco lo antes posible, esta gente de aca nos esta defendiendo muy bien la verdad Eso esta bastante bastante bien A ver que hacemos aca, tenemos soldados de este lado, demasiados soldados Pero necesitaria un poquito mas de gente por el lado de la izquierda muchachos, a ver si se van para alla Asi podemos empezar a defender un poco esa zona Antes que nos vengan a romper todos los bichos nocturnos A ver, aca hay oro Ah, pensé que era oro y era el fuego Acá hay mas oro, por favor váyanse para alla ustedes Ahí vienen los bichos, mirá Bueno, a ver si se van para atras, por favor váyanse para atras Matenlos, matenlos, matenlos Bien, 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 bien Este me dio monedas, no se porque, bueno Uh, todos tienen monedas, que onda Esa, perfecto, bien Se ve que ya con tantas monedas que estoy dejando no pasa nada Acá hay uno que está esperando algo, vamos a darme otro pozo de granja Y las campanas, las campanas que me dijeron que es lo mejor del juego, que son campanas épicas La verdad a mi también me encantan las campanas del juego, están buenas Es como si fuera una iglesia, una iglesia que te invita a, no se, a matar bichos Me interesaría ver si del lado de la derecha el portal está activo o aparece como inactivo Así que vamos a revisar rápido el portal, está inactivo el portal, ojo eh Vamos a pasar rápido por acá, a ver que nos encontramos de este lado ¿Está activo este? Está inactivo este portal, WTF Ah, pero no entiendo nada ya eh Uy 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 boludo, no entiendo nada. Estaba inactivo recientemente. Sabemos que de este lado está... No sé para qué lado está la cámara. Bueno, creo que para allá. O sea, del lado de la derecha del juego está activo el portal. Vamos a tener que tratar de defender esta zona entonces. Por un lado es mejor que esté este portal activo y no el de la izquierda, porque no nos van a matar a los granjeros que están de aquel lado. Que me parece que es lo que más hay que cuidar. Los granjeros son lo que más tienen que cuidar por el tema del oro. Supongo que tenés que dar monedas, ¿no? Sí, vamos a ver los granjeros, qué onda, si sacan algo. Ahora, si están los dos portales activos estamos también en la B. ¡Uh, Dios! Me dice acá el sueldo, me dice el aguinaldo, mirá. ¿Usted no tiene nada, en serio? Que mira, ahí viene un... Ah, un arquero era. Dame la moneda, no las pierdas, campeón. No ve nada, boludo. A ver, si estos disparan es porque vienen gente así, ahí viene, viene. Dios, como les encanta el oro este hijo de puta. Por favor váyanse, váyanse muchachos váyanse. Que los van a matar. Dios, bueno. Maten dos. Ah, viste, ¿vieron como agarró el... el coso al toque? Bien, perfecto. A ver si los arqueros de allá recuperaron algo. Sí, mirá, recuperaron dos. Bueno, buenísimo, recuperaron un oro y dos cosas de granjeros. Que tienen que granjear como locos. De acá vinieron también, mirá. Rompieron el coso. Hijos de remil puta que son. Estos bichos no tienen descanso, boludo. I play kingdom new lands every day. I play kingdom new lands. Dame las monedas, hijo puta. Dame las monedas. Voy a armar este barco porque se me recanta. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y esa música? WTF. Wait, wait a second. Wait a second. El barco está apuntando para allá. El barco está apuntando para aquel lado. Para la izquierda. Pero a la izquierda no hay muelle. O sí. O sí. O sí había muelle. Ah, no, 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 no. Está bien, está bien. De la derecha está el portal. Y esta, mirá. En la derecha está el portal. Y en la izquierda está el muelle. Está bien, 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 bien. Vos, vine acá. Agarrate esto. Campeón, corre, dale. Vos también. Agarrate de otro arco ahí. Really, 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 really. Otro de los martillitos. Perfecto. Y ahora hay que esperar. A ver qué pasa. El arco ya está casi, casi armado. Uy, 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 uy. No agarres la moneda, pelotudo. No agarres la moneda. No agarres la moneda. Está bien, safen, safen, safen. Corren. No hallás, no hallás que te van a matar. Bueno, bien, bien. Más monedas por acá. Ok, perfecto. Easy. Easy peasy. Eh, ¿podrán o me deja construir esta? Ah, ya está? No. Tenemos el barco. Perfecto. Ahora van a ir dos obreros. Los arqueros primero. Bien, los cuatro arqueros. Y van a ir los obreros a empujarlo, ok. Bueno. Perfecto, perfecto. No sé hasta qué punto conviene pasar de era. Pero vamos a tratar de pasar de era. Para tener el castillito nada más y la mobólica que va a salir ahora. A ver, ¿dónde estás? Pa pa pa. Ahora es diferente, ahora es blanca. Antes era morochita. No entiendo nada. Vinieron de los dos lados, ojo eh. Ahora están viniendo de dos lados estos hijos de puta. Vienen cuando se les canta el culo. Ella ya no entiendo nada. Eh, cierro. Eso. Bien, agarren las moneditas. El barco está yendo ahora para el lado de la izquierda, ¿no? Perfecto, está yendo para el muelle. A los sumos pueden llegar a matar a los obreros que están empujándolo, pero no a los arqueros. Los arqueros no los matan porque están en torres. A menos que vengan los espectros que les dije en el directo y los maten. Pero por ahora no aparecieron. Me parece eso, medio extraño. Este tipo es muy pálido, mirá. Por el tipo, está totalmente pálido. Le falta tomar un poquito de sol. Dame las monedas vos. Ah, lo están empujando a las chapas eh. Dame las monedas, dame las monedas. Pss, 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 pss. ¿Dónde estará el portal? El portal está activo, ojo eh. Uy, esperá, el portal me lo van a matar a los tipos este. Y vamos a pasar de era, si es posible. Aunque no sé si en la próxima era, ya las... Las puertas se hacen de piedra, pero vamos a probar. Tenemos solo suficiente para pasar. Si, mirá, se transforman en... Uy dios, que la hice muy mal, boludo. Construye ya, construye ya, construye ya. Construye, por dios, construye, construye. Qué pelotudo que soy, qué pelotudo que soy. Pero te voy a dejar un par de monedas acá, tiradas ahí al tum tum. Construye rápido, construye rápido, por dios. Si, está miedo, está miedo, está miedo, está miedo. A ver si zafamos. Vamos, 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 vamos. Construye, 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 construye. Hijo de puta. Matenlos, matenlos, matenlos. ¿Listo? Lo siguen construyendo, cara de verga. No, no, la, 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 la muralla construyen. De este lado no vinieron, eh. Caminada. A ver, a ver, necesito que... Necesito más oro. Ya. Construyan acá, muchachos, por dios. Bien, la próxima era es un castillo. Que ya este castillo no va a permitir sacar soldados. Y automáticamente se... Tendrán que modificar las murallas, creo. Ven esto que van a estar acá, que parece justamente... Los soldados, son escudos. Ahora van a ver. Estos van a ser soldados con armaduras. Pero bueno, no puedo sacar uno solo en realidad. Vamos a tener que buscar gente. Vale, venimos para acá campeón. Y venimos. Y... Ahí está. Ahí lo ven que se transforma en... El soldado. Y algunos arqueros se ponen con... Bueno, perfecto. Acá tiene que venir uno más, no? Algunos arqueros se ponen de un color negro. Que eso no sé bien como sucede. Me parece que es por experiencia o algo por el estilo. Y acá en la bandera donde aparecen cuatro monedas. Significa que podemos darle cuatro monedas para que vayan a atacar... Al portal. Pero por ahora no lo vamos a hacer. Y esta música no me gusta nada. Pero nada de nada, eh. Corre campeón, corre. ¿Dónde estabas? Uh, espera. Estos son los que estaban en el barco. Dios, bueno. Me parece que es la noche... La noche jodida esta, eh. Noche roja. Me parece que sí. ¿Aquí le estás disparando? Ah, ahí está. Sí, 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 sí. No, no, no. Entonces el quilombo tiene que ser de aquel lado, eh. Uy, 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 uy. Uy, uy, que viene más, que viene más, que viene más. Estos están funcionando muy bien. Estos arqueros están haciéndose la partida, eh. Bueno, si son de día, por suerte, y se fueron antes. Ay, boludo. Bueno, estamos zafando. Me parece que el quilombo fue de aquel lado. Creo yo, eh. Uy, mirá, boludo. Chabón. No, nos rompieron todo acá. Todo, eh. ¿Y la gente que estaba acá? Mis arqueros. WTF, boludo. Esperá, tenía un montón de arqueros. ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó, eh. La verdad. WTF. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue ese ruido, boludo? ¿Ya se hizo de noche de vuelta? No entiendo nada, en serio, eh. Todo esto es completamente nuevo, no entiendo nada. ¿Por qué se hizo...? ¿Era de día? ¿Por qué se hizo de noche enseguida? ¿Y mi obrero para regenerar esa torre? ¿Viste humo negro? No entiendo nada, en serio. Totalmente perdido. ¿Pero por qué? Si es de día. Ah, no. Es de noche. La verdad, la verdad que no entiendo un carajo. No entiendo nada. A mí me pareció... Ver que ya era de día. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se hace de día? Alguien que me explique por qué no se hace de día. Es de día, porque no están pendidas las... Las... Estas mierdas. Pero... No pasa el día. Loco, no tengo nada más... No tengo ni idea, boludo. No tengo ni idea de qué está pasando. Oh, Dios. Vale, matalos, 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 matalos. Bueno, bien, hijo de puta, bien. Necesito ya que vayan los granjeros a sacar la barrera, boludo. Y que este me da plata, obviamente. No entiendo, no entiendo nada, posta. No entiendo nada. ¿Cómo fue tan larga esta noche? Bueno, ahí ya se... Ahí ya es de día, supuestamente. A ver, necesito ya... Ya, eh. Uno que construya. O dos, aunque sea. Vení, 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 vení. No, pero le di la moneda a la estúpida esta. Ah, bueno, está bien. Oh, ya sabés vos. Bueno, tenemos el arquero ese, aunque sea. ¿Qué es de noche? ¿Es de día? ¿Qué mierda es? Pensé que ya perdía completamente. Vení vos también. Debe haber herramientas tiradas por el piso. Bueno, por el estilo que encuentren ellos. Arcos, o que sea. Acá hay un martillo que le dejé a uno. Y voy a darle un arco al otro. Pero toda la gente que está acá, está... ...perdedísima, mirá. Hay un montón de gente acá dando vueltas. Pobrecitos. Dame el loro, dame el loro. Uh, esto lo que agarraron estos, mirá. Son unos genios. ¿Ustedes algo? No. ¿Qué cantidad de manera de...? ¿Qué manera de...? ¿Qué manera de salir conejos por todos lados, eh? Estos tienen algo... ¿Dónde van estos? Ah, estos van a... ...empujar el coso. Uh, medio tarde, hijo de puta. Medio tarde para empujar el coso. El barquito, la puta madre. Te van a cagar matando. Bueno, gracias por la moneda campeón. A ver... ...de este lado me parece que no es la cosa. Vamos a ir de aquel lado. ¿Aquí no apuntás, pelotudo? No hay nadie. No hay... No hay... No hay... No hay goleada esta noche, eh. Uh, sí que hay goleada. Sí que hay goleada de este lado. La puta madre. Por favor. No, boludo. Cague. Cague. Listo, cague. Cague. A ver... Su rey se tiene que ir. Su rey tiene que escapar como un negro hijo de puta. Veré... ...dónde están... ...dónde está el barco. Y si me puedo ir a la mierda allá de acá. Ah, ah, rompieron el portal. Rompieron el portal. Son unos genios, boludo. Son unos genios. Son unos genios. Son unos genios. Esta gente... ...con los arcos rompieron el portal. ¿Y dónde está el puerto? ¿Dónde está el puerto? Por dios. Me voy allá. Me voy allá de acá. ¿Dónde está el puerto? ¿Dónde está el puerto? No mal el culo este puerto. ¿Tenés una moneda? Ahí tenés una moneda. No, vos no. Qué genios, boludo. Rompieron el portal. Son unos capos. Vamos, sigan, 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 sigan. El tema es el siguiente. Viene la goleada hasta acá. Y matan al obrero que está empujando el barco. Y ahí sí estamos en la lona pero completamente. Olvídate. No creo que pase. Pero por las dudas. Hay que estar atentos a eso. Es de noche. Día número 20. Día número 20. En nuestro pequeño reinado. Mátenlo, mátenlo. Ah, está bien, carajo, bien. Debe estar todo destruida la ciudad. Debe estar todos ahí en coma. Pobrecitos. Y yo acá escapándome como rata inmunda. Y falta... Acá está el puerto de resuelta. Sí, está acá. Dios, que falta una banda, boludo. Faceda el puerto de resuelta. ¿Qué hay también? ¡Gracias! Bueno, nos vemos. Suerte. ¿Dónde estará el barco ahora? Me imagino que ya tiene que haber llegado. Pasó un tiempo largo ya. Fui, volví. A ver, siguen por acá. Siguen por acá recién. Cago en Dios. I play King of Newland, everice. I play King of Newland. Vamos barco. La 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 la. La 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 la. Bueno, destruimos un portal. Está bien eso. Y aparte nos estamos yendo como terribles héroes. De todo. Dios, está neblina. No se ve un cacho. No se ve nada. Vamos que llegamos al puerto. Vamos que llegamos al puerto muchachos. No vamos a la mierda. Y finalizamos el capítulo como héroes. Como héroes que somos. Listo. Nos vamos de acá. Suba muchachos. Vamos. Vamos. Carajo. La corona está a salvo. 22 días en total. Está bien. Está bien. No fue la mejor partida. Pero bueno. Destruimos un portal. Y logramos escapar a salvo. Y que la corona. De este rey. Genial. Siga en pie todavía. Así que vamos a ver como sigue esto. No se que carajo es eso. Y bueno gente. Si quieren saber como continuó esta serie. Saben que se pueden suscribir a mi canal. Si aún no lo están. Darle un buen like al video. Y hay que apoyarlo con comentarios buenos o positivos. O recomendaciones de. Que debo hacer. O cosas por el estilo. Si ya jugaron a este juego. Obviamente. Y nada más. También me gustaría que compartan el video con sus amigos. Para que seamos más en el canal. Y más gente vea este contenido. Y el juego me encanta. Así que. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.